Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Nos íbamos hacia el escorial y pasábamos por aquí, por el Valle de los Caídos. Vamos a pasar hacia adentro. Basílica de la Santa Cruz, Valle de los Caídos. Vamos para adentro amigos. Valle de los Caídos Cuando iba a dirección al escorial, porque se ha despertado la polémica de llevar o sumar los restos de Franco, del general Franco, que se encuentran aquí, en una sepultura en el interior del Valle de los Caídos. Junto con el de José Antonio Primo de Rivera. Refiriéndome a la polémica, es debido a que el actual presidente de España, Pedro Sánchez, su deseo, y el deseo, por lo visto, de más gente, es el de sumar los restos de Franco, o sea, sacarlos de aquí, del Valle de los Caídos. Por los medios de información, hemos comprobado que hay familiares que se sienten incómodos con que los restos de Franco se encuentren aquí, sepultados, junto con los de José Antonio Primo de Rivera, y los excombatientes de la guerra civil española. Por parte de la familia del general Franco, no desean esa exhumación, sino que desean que permanezcan aquí, en el Valle de los Caídos. Luis Felipe Utrera, abogado de la familia de Franco, y representante de la misma, alega que la familia, ni la familia ni Franco, deseaba estar aquí enterrado, que fue decisión del entonces jefe del Estado. El caso está en manos del Tribunal Constitucional. Por lo visto, el Constitucional es el que tiene, al final, la última palabra. La polémica está servida, y el tiempo dirá dónde terminan, o dónde finalizan los restos de Franco. Si aquí, en el Valle de los Caídos, o en otro destino. La cuestión es que unos desean sacarle de aquí, y otros desean que se queden. ¿Quién tendrá la razón? Ahí queda eso. El tiempo lo dirá, amigos. En la opinión pública hay diversidad de opiniones, como siempre. Ahora mismo no se sabe si hay algo oficial, o no hay nada oficial. El caso está ahí, y habrá que esperar. Los medios nos informarán de ello. El general Francisco Franco ordenó construir la Basílica. Aquí, en el Valle de los Caídos. Además de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, se encuentran enterrados, aquí, 33.872 combatientes de la Guerra Civil. Se trata de la fosa común más grande de España. De ambos bandos. Lamentablemente estamos hablando de un momento triste de la historia de España. Los datos que he podido recopilar indican que su construcción era para rendir honor y enterrar a aquellos que murieron luchando en la guerra civil. En honor a todos los caídos, sin distinción, del bando en que combatiesen. En la Basílica se encuentran 19 archivos con fichas, con datos, de aproximadamente la mitad de las personas allí enterradas. Se desconoce la otra mitad. Existen varias hipótesis. Es así seguro que fueron recogidos de fosas comunes de Brunete, Grado, Gandesa, Tarragona, Badajoz y Teruel. Lo que está claro es que esto nunca debió de existir, nunca debió de ocurrir, nunca debió de haber una guerra civil, como tantas y tantas. El Valle de los Caídos se encuentra aquí rodeado de vegetación, en plena Sierra de Guadarrama. En el Escorial. Algunos testimonios declaran que las generaciones jóvenes de los años 80, 90 y del 2000 no sabían que existía este lugar. Era totalmente desconocido para ellos. Y que debido a la polémica, les ha despertado su curiosidad, con lo cual está recibiendo más visitas de jóvenes de esas generaciones tan cercanas. Incluso para sufragar los gastos de mantenimiento de esta basílica, les ha venido incluso bien, porque el coste del mantenimiento es carísimo. Y la recaudación de un tiempo atrás no era suficiente para sufragar esos gastos. Lo que está claro es que es inmenso. Es tremendamente inmenso. El Valle de los Caídos es una basílica católica. La basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Una abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Y un conjunto monumental español construido entre el año 1940, cuando finalizó la guerra civil, y el año 1958. El Valle de los Caídos está situado en el Valle de Cuelgamuros, en el municipio de San Lorezo del Escorial, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Se encuentra en la Sierra de Guadarrama, a 9,5 kilómetros del Escorial. La cruz que vemos ahí, arriba, tiene una altitud de 150 metros, y los brazos, 24 metros cada uno, o sea, 48. El conjunto pertenece a Patrimonio Nacional. Y aparentemente, según Leves, parece un mausoleo. En el port favorite de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. La derecha de la Santa Cruz del Valle de la Santa Cruz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La abadía se encuentra justo detrás de la cruz del Valle de los Caídos Aquí la tenemos, amigos Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos